El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en el tramo ubicado entre San Isidro del General y Dominical, propiamente entre Platanillo y el río Guavo. Esto es la Ruta Nacional 243. Los trabajos de manejo de aguas y sobreanchos iniciaron esta semana, y para esto se trabaja con un paso regulado, debida señalización para advertir a los conductores para que disminuyan la velocidad y alternen de forma segura cada sentido de la vía. Estas obras se hacen en horario diurno, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, si el clima así lo permite. Estas mejoras en la canalización de las aguas, así como la protección de la vía, cuentan con una inversión de 6.5 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, encargada de estas obras, agradece a los vecinos y usuarios el respeto a la señalización y la paciencia mientras mejoran esta y otras vías en esta parte del país.